Navega en dulce oleaje, ritmo sereno, ritmo de olas perezosas, el de tus pechos. De cuando en cuando una grande espuma al viento, suspiro que se te escapa, volando al cielo, y otra vez navegas lenta, mares de sueño, y soy yo quien te conduce, yo que te velo, que para que te abandones te abrí mi pecho. ¿Qué sueñas? ¿Sueñas? ¿Qué buscan? Palabras, besos, tus labios que se te mueven, dormido rezo. Si sueñas que estás conmigo, no es solo sueño, lo que te acuna y te mece, soy yo, es mi pecho. Despacio brisas, despacio que tiene sueño, mundo sonoro que rondas, hazte silencio, Hazte silencio, que está durmiendo mi niña, que está durmiendo, al compás que de los suyos copia mi pecho. Que cuando se me despierte buscando el cielo, encuentre arriba mis ojos, limpios y abiertos.